Hola amigos, hoy los saludo desde la plaza principal de Pijao. Vengo a mostrarles una ruta que es desde acá, desde la plaza principal de Pijao hasta Barragán por una vereda que se llama La María. Espero les guste y vengan a conocerla algún día. Bueno, acá llegamos con la mano derecha y esta es la vereda La María. Esta ya nos lleva hasta Barragán. Tiene tres salidas pero igual yo les voy a mostrar por donde me meten para que les puedan llegar más fácil. Este es el miradorcito que hay acá empezando a subir de Pijao. Como pueden ver es una carretera muy buena, no tiene pues mayores dificultades. Cualquier moto pueden ir por acá y recorrer estos bellos paisajes. Aquí los dejo pues para que disfruten y se antojen y vengan a conocer esta bella ruta. ¡Gracias! 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 bueno un dato sobre esta ruta es que no es larga es cortica son sólo 16 kilómetros pero son muy bonitos tienen que venir a conocerla porque son unos miradores espectaculares esta ruta es otra buena opción para devolverse cuando ya vayan hacia sus casas y quieran visiten por otro lado para no devolverse por el mismo lado me parece que es una buena opción ahí les dejo el dato que me quiera a y a a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!